¡Muy buenas a todos! Aquí Kali Kukumitan Y bueno chicos, continuamos Un día más en un nuevo vídeo Y en el día de hoy estamos en Bubla, en un simuladito Y familia, como lo prometéis Si apoyáis muchísimo el vídeo, hoy nos Comprobamos el chicle de 300 Millones, lo compremos Pues ahora veréis, así que chicos Déjenme dar un botón de like, no se olviden de suscribiros Y compartir el vídeo todavía a tope Pa, 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 pa Y familia, antes que nada, quiero que todo el mundo vayáis a los comentarios Y pongáis una preguntita Que más os guste Una pregunta que tengáis curiosidad, ponedla y si veo que es increíble La, eh Chicos, si veo que es increíble, pues Escogeremos y la pondré en los vídeos ¿Vale? Vale 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 Vale, vale, vale Esto es como un techo falso Mira, aquí tenemos, como que una copa Una rueda Una maquillita Eso no sé qué es Bolas Y aquí esto Uh, qué guay, qué guay Vale, 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 vale Perfecto A ver, vinimos por aquí Vamos a bajar, chicos A ver, voy a coger el cofre Vamos a coger el cofre Vamos a coger el cofrecito De mi corazón Aunque este cofre Nos va a dar mucho dinerito Sí, 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 sí Y chicos, me he pasado un poco Fueron 300 millones Creo que lo es lo que es el chicle Con este cofre Vamos a tener Aproximadamente Unos 386 millones Casi nada 386 millones Que nos vamos a gastar, chicos Fua O sea, quedó más grande Pero, o sea Lo tenemos que hacer Lo tenemos que hacer Nos tenemos que comprar El chicle De Vamos 300 millones Eh No sé si me va a dar El chicle Y la nueva isla Espero que sí Aunque Aunque Ahora que lo pienso A ver, este chicle Vamos a ver Puede ser que en Atlantis Higa chicles mejores Que merezcan más la pena Entonces Puede ser que no Tengamos que comprarlo aquí Aquí, chicos No Para que vuelas Para que vuelas Para que vuelas Para que vuelas Bueno, no pasa nada Vendemos, chicos Vale, vamos a vender Ahí estamos Conseguimos 5 millones más Y Vamos aquí a la tienda Vamos a la tienda Vamos a la tienda Aquí, chicle Cuesta 325 millones Tengo 380 O sea, que si Atlantis Vale Creo que vale unos 20 millones Creo, Atlantis Si Atlantis vale 20 millones Podríamos comprar Atlantis Y el chicle O sea, que se viene El capítulo, chicos Increíble 2 por 1, eh A ver cuánto vale Atlantis La verdad es que no me acuerdo No me acuerdo nada No me vale un cargo Porque Atlantis Era el problema más barato Si no me equivoco 20 millones Compramos, chicos Compramos Atlantis Nos vamos a Atlantis Nos vamos a Atlantis A ver Como siempre 5 portales Vale Los huevos de Atlantis Y no tiene pinta Por 6, chicos Por 6 Ole, ole, ole Atlantis Ole Atlantis Me encanta Ya, chicos Ya Simplemente Ponerse por 6 Ya digo yo Que Atlantis Me gusta Listo O sea, literalmente Luego Los huevos Pues De 300 De 300 Estaba muy Muy curioso De 300 Estaba muy Muy curioso Vale, vale, vale La siguiente isla Ya vamos a tener que juntar Un montón Porque Uy, que no sé Ni dónde está, chicos Porque Cuesta ya 2 billones O sea, para la siguiente Va a tardar bastante Bastante en ir Ya os lo digo Yo vamos a poner chicle Ya grande Y seguramente Seguramente Una vez que compremos El El de 300 millones Luego me voy a comprar El de 700 millones Pero eso será mucho Más para antes Porque me hace falta Vale Con este Tendríamos 12 millones De capacidad De chicles Que se dice en Portugal Que son 12 millones De capacidad O sea El salto que vamos a dar ahora Es que va a ser increíble Solo lo vais a ver Lo vais a ver Venimos por aquí Y ya chicos Cada vez que vendamos Son aproximadamente 60 millones Si no me equivoco Las cuentas Porque 12 por No, era 12 por 5 Ahora son más O sea Porque ahora son 12 por 6 O sea Puff Madre mía Igual tardamos Un año en llenar El chicle este O sea También os lo digo O sea Igual tardamos Un año En llenarlo Madre mía Vamos a ir saltando Porque es que si no Si no Igual Tardamos muchísimo En En llenarlo Pero Uff Aquí ahora chicos Cuando necesito más cotas Que me permitan llenarlo Mucho Más prontito Vale Llegamos a la primera De las islas Casi con un millón De chicles Recordar que tenemos ahora Para llenar 12 millones De chicles O un chicle De 12 millones Vale Coemos todas las perlitas Estas que nos van a venir Súper 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 Bien Vamos a coger El cofrecito A ver cuántas perlas Quiere este cofrecito Bueno 8 millones Vale Pero por aquí Tu 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 Ale Hop Aquí me quedo chicos Un millón Doscientos mil De capacidad Aquí vamos ya Fua Se nota un montón Se nota un montón Por ahora Por ahora Se nota un montón Vamos a esperar llegar a los 2 millones Bueno De los videos Todavía falta un montón Pero es que vamos a llegar a la segunda isla O sea Os imagináis chicos Que hoy me paso Os imagináis chicos Que hoy me paso Vale Vamos a llegar a la segunda isla Vamos a la segunda isla del tirón Porque es que si no No vamos a ir a la isla Vale Aquí esto que es Ah vale Esto será Esto será igual que Chicos Que siempre Lo de comprar mascotas Tengo un 9 millones ya O sea Pero es que Paso a comprar mascotas Prefiero comprar las mascotas Abajo Que comprarlas aquí La verdad Veis O sea Igual Aquí sí que al final Te van a dar Una super mascota Pero Yo creo que no me da esa pena Yo creo que no me da esa pena Vale Veremos aquí ¿Cuánto llevamos ya? Próximamente 2 millones y medio 2 millones y medio De capacidad Vamos a Aquí 2 millones y medio Vamos por los 3 millones ya Perfecto Saltito Y Perfectísimo Vale Vale Me da la sensación De que el Atlantis Es más fácil Que Que la que hemos jugado Antes Me da la sensación Esa Chicos Por el Uff Porque como que Están las islas Como que muy juntitas ¿No? O sea Lo que son las nubes Están todas como que Muy juntas Uff Me da esa sensación Y es como que En plan de A ver que también Ahora saltamos muchísimo Más alto O sea Estamos dando El doble de alto De lo que saltábamos antes Y vamos a saltar En plan 11 veces más De lo que saltábamos antes Pero Me da esa sensación De que como que Están todas las islas Mucho más juntas Aquí en Atlantis Lol A ver que igual Tardamos ahora Los más grandes En llenar chicle Pero Uff Ese Pog6 Va a merecer la pena Vamos increíblemente Ya lo digo yo Que va a merecer la pena El Pog6 ese Lo que si voy a intentar Chicos Antes de empezar Ya los próximos capítulos Tener el chicle Preparado O sea Tener el chicle preparado Y seguramente Lo deje en plan Por la tarde O cuando termine Me he caído Me he caído Seguramente Cuando termine de grabar Lo deje Cogiendo en plan Huevos A ver si conseguimos huevos Mejores Porque O sea Mascotas mejores Porque nos va Hace falta Unas mascotas increíbles Vale Tengo muchísima capacidad Chicos Pero Voy todavía Por los 1300 y pico O sea Que tampoco Es que Vayamos Increíblemente alto Vale Casi 5 millones Ya Saltito Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut y entre los 15 y 5 perfecto volaré o no veo nada y me caigo al tanto más trabajo de lo que he pensado llegar a esa isla pero como más trabajito y mira que tenemos 5 millones de chicle vale vale perfecto llegamos a ver en esta isla que es lo que nos es de esto por esto no lo siento mucho pero lo siento mucho pero no vale 6 millones en 3 2 1 6 millones ahora mismo tenemos la mitad de chicle que podemos hacer chicos que no llegamos a ese o sea ni con un chicle si me llegaremos increíble increíble vale 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 hay que ir chicos como siempre de isla en isla porque están super separadísima y algo de todo lo que os he dicho yo de parece que está más cerca no 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 ya os digo que están más lejos o sea haya pegado un cambio increíble de las primeras y la esta última ua uf uf hemos llegado de puta de puta es pura suerte vamos pura suerte que hemos llegado ahí cuando termine el vídeo chicos me voy a casi un dedo porque no puedo pulsar el dedo para llenar el chicle o sea 7 millones ya que vamos ya vamos ya vamos ya vamos aquí perfectísimo llegamos llegamos a esta aquí llegaremos llegamos 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 no me lo creo no me lo creo no me lo creo chicos nos hemos caído tío hasta bordo venga ya madre mía de mi amor hermosísimo o sea como hemos caído chicos pues nada familia lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado muchísimo el vídeo este en el próximo vídeo bueno pues nos pasaremos adelante o primero lo intentaremos así que la familia que me interesa donde la y no os olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto hasta pronto